Y realmente no estamos seguros. Creo que fue un desperfecto eléctrico y hicimos todo lo que pudimos humanamente para poder pagar el incendio entre nosotros que estamos ahí. Y, no sé, estamos muy tristes. Muy tristes, muy tristes. ¿Es el esfuerzo de toda la vida? Es una empresa familiar, yo soy cliente de ellos y justo me agarró acá. Traté de ayudar, pero no, fue todo... Casi me quemó, se me cayó parte del techo arriba. Hicimos todo lo que pudimos nosotros, los empleados y los clientes que tuvimos acá. ¿Y, simplemente, a qué se dedica esta empresa? Es una empresa que vende materiales para la construcción y máquinas viales. Estamos tristes, estamos tristes. ¿Se auto evacuaron todos los empleados, los trabajadores que estaban ahí, vos como cliente? Nos auto evacuamos, estuvimos haciendo todo lo posible hasta que pudimos. Y después ya no se pudo ser más nada, es lamentable. Están todos tristes, las chicas ahí están tristes, estamos todos muy mal, muy mal. Esa es una chica que no estaba, justo me estaba atendiendo y está mal. ¿Y qué tan grandes son las pérdidas por lo que observabas vos acá? Todo, todo. Toda la parte de depósito, el 100%, todo. Está una locura. Te da gana de llorar, loco. Te da gana de llorar porque el esfuerzo de una familia que se termina en un ratito, en media hora, 40 minutos. Estaban, obviamente, todas las máquinas viales. Sí, sí, evacuamos la que se pudo y las otras, bueno, han quedado adentro. No sé qué decir. ¿Se evacuó todo el personal? Sí, 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 personal, no hubo víctima, no hubo víctima para nada. Pero bueno, acá estamos. Dijimos primero todo lo que es la parte del galpón y luego la parte de administración. Sí, ahora el juego pasó para la parte administrativa que se trató de evitarlo, pero fue tan grande que no hubo caso, no hubo caso. Así que bueno. ¿Hay riesgo de...? No, no puedo hablar yo de eso. Bueno. ¿Estás bien vos? Sí, sí, estás bien. No, estamos bien, estamos tristes nomás por lo que pasó, estamos bien. Estamos bien, pero viste, ahí vos tenés las imágenes ya. ¿Cuánto hace que estaban aquí en este lugar? No entiendo. ¿Cuánto hace que estaba la empresa aquí en este lugar? Y hace varios años, varios años. Todo edificio nuevo. Los bomberos se portaron bien, trabajaron, pero bueno. Ya está, ya está.